muy buenas qué tal cómo os ha ido el día agotadas agotados normal como todos que hacemos por la noche pues bueno es nuestro momento en nuestro momento de descanso nuestro momento de cuidarnos un poquito más y bueno como sabemos por la noche es el punto álgido de regeneración celular así que es el momento de poner unos buenos activos que nos ayuden a potenciar esa regeneración en este caso vamos a hablar del silky serum es un serum del cuidado de la línea happiness y lo que vamos a hacer es potenciarlo con el hidrolato de rosa búlgara comentaros que yo lo que yo lo estoy combinando con la rosa búlgara pero que podemos combinarlo con un montón de hidrolatos dependiendo de la necesidad de tu piel ya hablaremos de ellos y si no cualquier duda nos preguntáis vale vamos a ello vamos a aplicar el hidrolato en la piel y luego vamos a aplicar el serum otra manera de aplicarlo para que así lo podamos hacer más sencillo sería aplicar el serum de happiness pensar que aplicamos nada no aplicamos mucha cantidad y dentro de la misma mano vamos a aplicar la rosa la rosa búlgara dos pulverizaciones lo mezclamos bien y esta maravilla a la piel wow todos los aceites esenciales que nos ayudan aparte de regenerar a conseguir una relajación tremenda así que de aquí a dormir bueno vamos hacia arriba como sabéis vamos hacia arriba podemos hacer diferentes aplicaciones podemos tocar sentirnos es nuestro momento así que a relajarnos vamos a darle de comer a la piel así que nada vamos para arriba pasitos pasitos que no se nos olviden las patitas de gallo podemos ir dibujando infinitos que es muy relajante hacemos así hacia arriba con las cejas para poder estimular los músculos y damos pequeñitos pasitos para acabar el masaje y de aquí a la a descansar perfecto